Juro que perseguiré mi sueño aún estando solo Si estás hundido y lo has perdido a todos pa' vida que el tiempo es oro Firme yo resistiré, lucharé hasta que me llegue Pero seguro que te cantaré mientras que el alma me suene Cada uno aguanta lo que soporta y que aprovechar que la vida corta No mires pa' atrás, lucha por lo que importa Cada cual le tratan, seducen, comportan Que en esta absurda vida que llevamos no existen socios, amigos ni hermanos Mientras nos odiamos y nos peleamos los que están armando se lavan la mano Juro que perseguiré mi sueño aún estando solo Si estás hundido y lo has perdido a todos pa' vida que el tiempo es oro Firme yo resistiré, lucharé hasta que me llegue Pero seguro que te cantaré mientras que el alma me suene Si has tocado fondo, mírate al techo, lucha y piensa en todo eso que aún has hecho No te deprimas, no te deprimas, busca un motivo Sentir dolores, sentirse vivo Porque no intentamos ser seres humanos Sin andar pisándonos como gusanos Codiar es muy malo y quedarse muy sano Vivimos poquito y prontito nos vamos Y se lo juro que perseguiré mi sueño aún estando solo Si estás hundido y lo has perdido a todos pa' vida que el tiempo es oro Vive yo resistiré, lucharé hasta que me llegue Pero seguro que te cantaré mientras que el alma me suene Que el tiempo es oro, hay que saber aprovecharlo Hay que vivirlo y disfrutarlo y nunca dejar de intentarlo El tiempo es oro, hay que saber aprovecharlo Hay que vivirlo y disfrutarlo y nunca dejar de intentarlo Juro te perseguiré, mi sueño aún estando solo Si estás hundido y lo has perdido a todos pa' vida que el tiempo es oro Vive yo resistiré, salí hasta que me llegue Pero seguro que te cantaré mientras que el alma me suene Vámonos Vámonos Sé lo que soy Vámonos Vámonos Kinky Ball Kitchen Studio Vámonos 2011, Cositeca Vámonos 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 Kinky Reggae Vámonos Kinky Reggae Now Kinky Reggae Let Me Yañad Let Me Hear You Say that Kinky Reggae Let Me Hear You Say that Now Come on y'all Kinky Reggae ¡Gracias!